en este vídeo les voy a mostrar el proceso para instalar el sistema operativo linux min el cual es uno de los sistemas linux más importantes y amigables y también uno de mis favoritos usaremos el entorno gráfico xfce que ya veremos en detalle usaremos la versión de linux min 21 que es la más reciente en este momento de hacer este vídeo recomiendo que antes de hacer una instalación de un sistema operativo siempre debe de respaldar toda la información como imágenes audio vídeo y todos los archivos que tenía porque en la mayoría de los casos esta información es borrada lo primero vamos a buscar el sistema que vamos a instalar para descargar en una imagen punto iso nos dirigimos a su página principal linux min punto com aquí ya me muestra su última versión esta página se la voy a dejar escrita en la descripción de este vídeo nos dirigimos a este menú donde dice todas las versiones porque quiero poder seleccionar el entorno gráfico seguido de esto nos va a llevar a una página donde están todas las versiones con sus entornos la primera de ella es esta que tenemos versión 21 tiene estas tres ediciones que son cinnamon mate y xfce también nos está diciendo que vamos a contar con un soporte hasta el año 2027 esto es importante porque así ya podemos saber cuánto nos puede durar el sistema que vamos a instalar estando actualizado para tener una idea le voy a dar una pequeña descripción el entorno cinnamon es el que más elementos gráficos tiene como colores y animaciones esto lo hace mucho más atractivo pero requiere más recursos del pc siendo un poco más lento en equipo viejo en términos medios tenemos el mate lo recomiendo mucho también este tiene menos elementos gráficos lo que lo hace tener un mayor rendimiento de velocidad y por último tenemos el xfce que vamos a usar en este vídeo está diseñado para equipos viejos la parte gráfica está al mínimo su propósito es ser lo más rápido posible en mi experiencia yo recomiendo que se use al menos un equipo con 4 gb de ram también funciona con 2 gb pero le va a quedar un poco lento ahora sí para descargarlo hacemos clic aquí donde dice xfce lo que nos va a llevar a esta página donde están todos los servidores de descarga aquí sólo hacemos clic en cualquiera de estos servidores todos nos llevan a descargar el mismo archivo después de la descarga obtendremos un archivo similar a este linux min 21 xfce este es un archivo punto iso para poderlo usar debemos crear un dividí con él o mejor podemos crear un pendrive gusteable si todavía no sabes cómo hacerlo te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace de un vídeo anterior en el que hacíamos un pendrive gusteable con un archivo punto iso una vez que ya tenemos el dispositivo con la imagen punto iso lo colocamos al pc reiniciamos configuramos el vídeo para que lo detecte y llegaremos a este menú de estas cuatro opciones seleccionamos la primera esto va a hacer que el equipo inicie con una versión de muestra del sistema linux estando aquí le damos doble clic a este icono que dice instalar linux min y esperamos a que nos abra el instalador aquí seleccionamos el idioma que queremos ver durante el proceso de la instalación y le damos clic en continuar ahora seleccionamos la distribución del teclado por ejemplo si lo queremos en español en este campo podemos probar a colocar crochetes paréntesis acentos y ñ cuando ya lo tengamos decidido solo lo seleccionamos y damos clic en continuar ahora si el equipo ya estaba conectado a internet podemos elegir el cheque dice instalar los code multimedia esto nos permitirá reproducir otros contenidos si detecta que ya tenía instalado otro sistema operativo nos aparecerá un mensaje como a este que dice instalar linux min junto a windows 10 voy a colocar la segunda opción que consiste en borrar el disco completamente esto va a formatear y borrar todo su contenido en esta pantalla me está pidiendo que seleccione el disco duro en el que se va a instalar en mi caso tengo solo uno que es de 80 gigas lo selecciono y le digo instalar esto se va a instalar y va a crear las particiones que necesite ya de manera automática en este momento va a borrar toda la información del disco por eso me pregunta por segunda vez desea escribir los cambios en el disco entonces le damos clic en continuar en la siguiente pantalla me coloca un mapa para seleccionar la zona horaria esto va a configurar la hora de manera correcta en mi caso voy a seleccionar caracas seguido de continuar y por último la configuración más importante aquí colocamos nuestro nombre basándose en esto le va a asignar un nombre al equipo en este otro campo le colocamos el nombre de usuario este usuario no va a ser el administrador sino el que va a usar el equipo aquí le colocamos una clave que siempre podamos recordar en mi caso voy a utilizar una bastante corta opcionalmente selecciono esta opción que dice iniciar sesión automáticamente y después continuar el programa estará formateando el disco duro instalando y hasta descargando de internet archivos si son necesarios el tiempo que tarda esta parte puede variar dependiendo del equipo y de la conexión que tenga de internet en mi caso me tardó como 30 minutos hasta que me salió este mensaje que dice que la instalación ha terminado y clickeamos en reiniciar ahora proceso de instalación ya está listo después de reiniciar me llevará al escritorio como lo vemos en pantalla como pueden ver se ve bastante bien e intuitivo todos estos escritorios de linux min son buenos porque sus elementos están colocados como un escritorio tradicional voy a mostrarles rápidamente sus componentes principales este es el botón de aplicaciones aquí se accede a todos los programas instalados muy parecido a los de windows en este botón se accede al escritorio cuando tenemos ventanas abiertas el sistema ya viene con firefox instalado y este es su icono para iniciarlo este es el icono para iniciar la consola para aquellos que no saben qué es la consola o terminal un terminal en lino es todo un sistema operativo lo iremos viendo de a poco debido a la gran cantidad de cosas que se pueden hacer con ella esta es la carpeta principal del usuario si hacemos clic en ella tendremos acceso a distintas rutas como lo es el escritorio papelera documentos música imágenes entre otras cosas y veremos los dispositivos que están conectados como puede ser un pendrive o los discos si abrimos el navegador firefox veremos que está actualizado me trae la última versión que existe en este momento lo que me permitirá acceder a la mayoría de las páginas por acá tenemos un grupo de iconos como pueden ser uno que me indica que hay actualización disponible la red en que está conectada y el reloj con la fecha en el mismo sitio en el que estamos acostumbrados en el botón de inicio seguido de accesorios tenemos un grupo de programas que nos puede ser útil como lo es la calculadora es bastante sencilla tiene lo básico que necesitamos una vez que nos acostumbremos a ella veremos que se vuelve indispensable no es la misma de windows ya que puede hacer cosas interesantes que ya veremos en el apartado de oficinas tenemos los programas de libreoffice estos son las contrapartes de office de windows les muestro uno de ellos que es wright es un editor de documentos de texto como lo es word aquí puede hacer los documentos que requiera les muestro este otro llamado cal es la contraparte de excel de windows donde podemos hacer hoja de cálculo fíjense tiene todo lo necesario como las hojas con celda y herramientas comúnmente utilizadas estos programas de linux son compatibles entre sí por ejemplo si abrimos la calculadora podremos pegar el texto que estaba escrito en la celda hacer nuestra operación y el resultado lo copiamos y pegamos a nuestra hoja de cálculo por eso y otras razones que les decía que se va volviendo cada vez más indispensable también tiene el documento de texto sencillo aquí sólo se escribe texto sin uso de formato contra parte del blog de nota de windows lo podemos crear en cualquier sitio colocar cualquier texto en él que queramos y si lo borramos lo enviaremos directo como cualquier otro archivo a la papelera queremos cerrar la sesión o suspender o reiniciar o apagar están estos accesos que nos permitirán hacerlo como siempre gracias por llegar hasta aquí si quieres apoyar al canal hazle clic en me gusta y suscríbete si no lo has hecho espero que te haya resultado útil o entretenida esta información y será hasta un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo